Entre Encino, Fresno y Álamos, donde el aullar de los coyotes y el canto de las aves se vuelven un sueño guaje. Quisiera llorar, llorar, quisiera morir de ser viviendo. Así de sencillo, así de libre, inicia la vida en un hombre que el niño perdió a lograr y el que vosotros los labores del campo. Aferrión sin duda, y de ahí nace su gran pasión por los cargos. De muy pequeños cargos empezaron a estar pesados. Papi a Europa es pelazo, el torrillo de Guajaca. Se convirtió en todos los cargos de los juegos y con grandes palpinos vaciosos antes de saber por todo Guajaca y parte de la República Mexicana. Hasta llegar a escribir su nombre con letras de oro. El gran torrillo de Guajaca. En el 2016 se viva junto con su hermano Rubíde a la Unión Americana, demostrando su poder en el jaripeo. Con el orgullo guajaqueño y con sangre mexicana. Más en los valientes que han demostrado su talento por toda la Unión Americana. Se juntó con sus hermanos y hicieron un pacto por representar a Oaxaca y a México con su propia palomilla. Y lo puso en un año a sus antapatrón. Miguel Ángel, los alcanza con el colegio de la Monta. Sí, señor, la palomilla, arcángeles de la Monta, el torrillo de Guajaca. La palomilla de diferentes profesionales que han traspasado solteras, arcángeles de la Monta. Son tantores de reparo a su vida y pasión, junto con su palomilla, y ahora con su palomilla, al público de la nación. Los ángeles de la Monta, de Guajaca para todo el mundo. La palomilla, arcángeles de la Monta, del torrillo de la Monta.